5 mil pesos argentinos, un pancho me parece de mucho Tengo problemas con el tema del cambio No traigan pesos No traigan argentinos Por décima vez, no traigan argentinos Nuevo video de Chapu Films Estamos en Montevideo, estamos en la parte vieja de la ciudad Como se puede ver, todo colonial Allá de fondo está el puerto Vamos a hacer un 24 en Montevideo Ahora voy a mostrar lo que es donde estamos alojados Son como tres pisos De pierna vamos a sacar acá Esta es la piscita, tranquilito Estamos parando en el hostel El Gaucho Nos costó 84 dólares la habitación Recomendable venir con pesos uruguay Es clave cambiar, me parece que en Buenos Aires Porque acá estamos teniendo problemas Con el tema del cambio Ahora vamos a ver si lo podemos solucionar El primer mate en Uruguay Estamos acá en la Plaza Independencia Venimos atrás la puerta A la vieja ciudad de Montevideo De la Ciudadela Tenemos la Torre Ejecutiva Que es donde trabaja el gobierno Tenemos el Palacio de Salvio Que está allá atrás Ahora lo vamos a estar conociendo bien La estatua Ahora estamos caminando Sobre la peatonal Sarandí Estoy viendo que hay una banda de cosas Mirá ¡Gracias! Bueno gente, datos a tener en cuenta con el tema del cambio, complicado con el tema de la moneda. Recomiendo fuertemente venir con dólares, no traigan argentinos, no traigan argentinos. No vale nada, nosotros llegamos tarde ayer sábado, tipo 10 de la noche, nos guañamos, vamos a comer algo. Bueno, teníamos argentino y dólares, argentino en ningún lado lo aceptaban. Dólares, dicen, mirá, lo pueden cambiar acá en el casino, había un casino abierto ahí sobre, la principal creo que es 18 de julio. Fuimos, queríamos cambiar 5 mil pesos argentino, nos decía que eran 100 uruguayos, para mí está equivocado. Ahora tenemos que ir a otra casa de cambio a ver qué nos dicen. En mi mente no era eso, pero bueno, puede ser, puede ser. En cambio del dólar, bueno, un dólar son 40 uruguayos. Más o menos una hamburguesa, promedio en un carrito, 200, 250 uruguayos. Un panchito, 100 uruguayos. Así que, que nada, o sea, 5 mil pesos argentino, un pancho me parece mucho. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver ahora. Yo sé que no vale nada nuestra plata, pero no vengan con argentinos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estamos en el Palacio Solís, que está metro nomás de lo que es la Plaza Independencia. La verdad que hermoso, lo que es la columna, un estilo medio romano, griego, no sé bien, de arquitectura. Pero los pisos increíbles, la columna, la fachada. Sé el dato, que tiene más de 100 años, 100, 120 años. Increíble, la verdad que hermoso. La verdad que hermoso, lo que es la verdad que hermoso, lo que es la verdad que hermoso. Bueno, vinimos al shopping y pudimos cambiar. Conseguimos un cambio un poco más favorable, que era lo que nosotros pensábamos. Cada mil argentinos son 70 uruguayos. Es decir, si 10 mil pesos son 700 uruguayos. Mucho mejor, ayer nosotros queríamos cambiar 5 mil, nada más 100 solamente. O sea, nada más cada 10 mil nada más 200, muy poco. La verdad que no, para mí tendría mal el chabón. Y dólares, 37 con 40 creo que lo tiene. O sea, cada 100 dólares son 3 mil 700 uruguayos. Como más favorable el cambio. Les un dato que está bueno para mencionarles, es que vengan al shopping. Si vienen tarde, está abierto hasta las 9. Y al lado del shopping, un McDonald's, está hasta las 11 de la noche. Claro, feriado, por ejemplo. Es domingo de carnaval y está abierto. La verdad que, buen dato. Me haciendo cuenta rápidamente. Un huayos son 14 argentinos. Ahí para tener la conversión. Seguimos acá en el shopping, fui más al supermercado. Hicimos unas compras, pero eso lo van a ver en otro video. Estuvimos comparando precios, lo que es argentino con uruguayo. Por décima vez, no traigan argentinos. Vengan con dólares, compren dólares allá y les va a salir mucho más. Ya compramos algo para comer. Vamos a ver si íbamos... Hay una feria por acá, que está buena. Se hace sobre la calle, no me acuerdo el nombre. Dejame abajo. Y vamos a ver si comemos unos sanguchitos que compramos. Masticar a la colombiana, ¿eh? Nada de gastronomía gourmeta. Acá se come sanguchitos en Uruguay, pero con sanguchitos. Venimos a la feria de Tristán Narvája. Vamos a ver qué encontramos. Y ahí que le compró un cafecito. Si hay alguien me la quiere regalar por mi casa, estoy bien. Y ya está cerrando todo. Parece que temprano es la movida acá. Que quedate sin el álbum. Mirá, ahí está el de Rusia, el de España. El de Mundial 82. Estoy viendo que los precios acá en la feria es mucho más barato. Casi la mitad de los precios. A la mitad de lo que vale en el mercado, están acá en la feria. Así que, clave, veníamos para la feria. La Universidad de Montevideo de fondo, acá donde termina. En Avenida 18 de Julio. 18 de Julio, este está en Narvája, arranca hasta la calle La Paz. La Paz, este está en Narvája. Igual las callecitas, las cortadas, también tienen feria, tienen cosas. Hay de todo, hay que dibujarlo. Recién compramos los enchufes, ¿no? Porque, bueno, también tienen que traerse enchufes uruguayos, ¿no? Nada. Justo nos encontramos en Argentina y nos comentaba lo caro que es el país respecto a Argentina. Argentina es peor. Para ellos también es caro, pero puede vivir. Pero bueno, nosotros estamos complicados. No traigan pesos. Chuta, buenísimo, ¿eh? Mirá, son de... ¿De polo? Sí. Están buenas, ¿eh? Están buenas, ¿eh? Esta muy... Esta va, ¿eh? Esta buena, esta, ¿eh? Esta feria americana. Saliendo, ¿no? Bueno, ahora estamos en el Parque Patel. Vine a conocer el Centenario. El famoso Estadio Centenario. Los que les gusta el fútbol saben que es uno de los estadios más importantes de Sudamérica, seguro. Y del mundo también. Acá se jugó la primer final del mundo. Perdió Argentina. Perdimos con Uruguay. Pero bueno, nada. Un icono y una cuenta pendiente. Acá, fleita, ponente las pilas. Tenemos que venir a ver Argentina. Un día Argentina, Uruguay. O eliminatorias. ¡Gracias! 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 No nos podíamos ir sin las famosas fotos ahí con el cartel. ¡Gracias! Chau. ¡Gracias! Esta es la parte de Pozitos, ¿no se acordaba? Mar del Plata, tiene similitudes, ¿no? Claro, Playa Grande, todo lo que parece, mucha subida, bajada, edificios, la verdad que es terrible la vista. Te digo que está buena la temperatura del agua, no sé cuál será la temperatura en Buenos Aires del agua, nunca me metí, si bien Quilme tiene río, no me metí, pero debe ser algo parecido. ¿Te imaginas un capital con playa? Un quilombo, serios. Soy el Pepe Rey, soy de las tortas fritas. Calidad, higiene y buena onda. No, no quería que ver la evolución, ¿no? Ahí está. Pedimos dos tortillas. Esta tiene... Una tortilla. Bueno, pedimos dos tortas fritas. Esta tiene... ¿Qué tiene? Esta tiene crema pastelera y chocolate. ¿Podemos dar un poquito a poco, no? Sí. Ahí está, te la rellena, te la abundan. A ver. Uh, hace ruido y todo. ¿Está buena? Vale la pena. Espera. ¿Cuánto le das? Del 1 al 10. Ya. No, no, 10, 10. Soy fanático de las tortas fritas de 11 de leche, fanático. ¿Cómo nunca se me ocurre poner ricota, loco? ¿Ricota? 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 No tiene ricota. Corrección, nota de color, no era ricota, era crema pastelera. Pero bueno. Aquí es como una placita. Y de fondo tenemos toda la vista lo que es Positos. No, la verdad que... Está hermosa esta paleta. Estaba muy buena. La verdad recomiendo que vengan al rey de la... ¿Cómo era? De la papa? No. No, no. Me encanta. Va a haber fila. Pero vale la pena. Así que pídanselas que son especiales. Así para un algo distinto. Tengo otra. De pancina y guiso. Con la gusta. En valor de cada una, de 71 años. O sea, es un tarredito así a argentino. No es de argentina. Es un tarredito así a argentino. No es de argentina. Me gusta el tarredito. Sí. Me gusta el tarredito. Me gusta el tarredito de pancina en la boca. Sí. Con la guiso, con la pancina. Pero está bueno. Saladita. Ya tenemos unos mates. Ahora estamos en el parque roedor. Está complicado para estacionar esto. Está bien que es domingo a la tarde. Tienes buena vista. La idea es ver el atardecer. Que va a caer justo por allá. Así que nada. Vamos a ver si vamos a hacer una montañita. O caminar un rato. Tal vez falta para el atardecer. ¿Qué puedes? Uh, como cuesta. Sí. Uh. 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 Ah, la concha. Ay, me dio miedo. Oh, todavía queda otra. Vamos a ver. No tengo aire, pero... Bistón tenemos. Vamos a la terracer de acá. Bien. Bye. Y ya va. Hola. ah quería hacer un cierre copado ahí en el parque después de atardecer pero murieron la batería, ahora vamos a comer algo vamos a un hotel, ahora los pretzel y la almina de esa vamos a ver que anda tenemos un Monus Track para las 24 horas seguimos en la Ciudadela, en la parte vieja pero no nos podíamos ir sin conocer el Mercado del Puerto dicen que está bueno, no sé si para comer pero para conocer está bueno no 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 increíble está muy bueno la verdad que la construcción es muy vieja lo que sí ya de pensarlo se me hace que debe ser un poquito caro no todo ahora vamos a chequear unos precios estoy moviendo los precios ve lo que es el puerto, la comida y ronda más o menos un plato solo 500 en oferta ¿no? 500, 600 parrillada para 2.600 uruguayos ese es un poquito caro pero bueno ahí conseguimos un tip sobre comer cómo pagar un poquito menos hay que hacerlo con la tarjeta ustedes pagan con tarjeta con débito con crédito se lo toman a precio oficial el uruguayo más o menos con impuestos todo te queda queda más o menos a 8 y medio un 8 argentino por un uruguayo no es tanto no sé si hace tanta diferencia como el otro que eran 14 con esta vista panorámica de Montevideo nos vamos despidiendo hasta las 24 horas de Montevideo estamos ahora en las colleras en las colleras del puerto así que nada espero que les haya gustado Nubibut Amigos Uruguayos el verdadero amor es explorador esto es amor puro esto es amor ¿no? y otro también gracias amigo Amigos Uruguay vamos Uruguay eh no no